Primo, ya llego el paquete Primo Ricardo Dejamos abrirlo a ver que trae Ahora vamos abriendo Ahí está Primo, mire Paquetito que nos mandó el Primo Ricardo García De Talabatría Camila, ahí para que hagan sus pedidos Mi raza Ahí está Primo, mire Cinturón Gracias Primo, ahí estamos ahí para la Para el que sigue ¿Qué? ¿Qué?